hola qué tal mis queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo y por aquí les comparto la fotito del diseño que vamos a elaborar esa petición de la señorita para que ella me escribió en la página y me pidió el favor que le enseñara a hacer este patrón entonces aquí vamos vamos a trabajar con el básico plano tanto delantero como posterior como ustedes saben yo ya le tengo la pinza eliminada la pinza de diferencia de talle entonces la voy a marcar así y simplemente le voy a aumentar lo de la pinza para luego se la eliminamos en la parte del costado miren aquí está como pueden ver ya la tengo eliminada de lo que voy a hacer aquí es aumentarle eso que se le eliminó para poder sacar este diseño si ustedes tienen su patrón con la pinza de costado no importa trabajenla con el método que ustedes tengan lo que importa es aquí la transformación que le vamos a hacer a los patrones entonces como pueden ver están trazados en un papel vamos a empezar aquí bajando la altura de copa en este caso tenemos 9 centímetros en la parte de la cintura voy a quitar 5 centímetros y aquí voy a formar la pinza que de diferencia que con esta vamos a trabajar el corte que lleva en la parte de la sisa que es para formar la copa bueno estos son los cinco que vamos a eliminar aquí en esta pinza a partir de la línea que sube voy a sacar 0 5 ósea medio centímetro a cada lado y del punto de busto voy a formar aquí una curvita llevándola al 0 5 que sacamos aquí no se ve a veces el reflejo de él del vidrio me da como cuando estoy pero bueno espero que me vayan entendiendo va a tratar de ser lo más explícita posible aquí también voy a sacar 0 5 a cada lado y vamos a llevarlo aquí a los nueve centímetros que bajamos de altura de copa la altura o sea eso es para una talla 10 o dependiendo la persona cierto en el hombro voy a entrar 5 centímetros y de esos 5 centímetros formamos el escote hasta la línea de los 5 centímetros que subimos de la cintura marcamos aquí la mitad y voy a sacar un centímetro y medio no se lo marqué aquí porque el curvígrafo me da exactamente ustedes van a coger una regla curva y van a hacer esto para que el escote no les quede muy pronunciado o sea no se les vaya a ver mucho el busto entonces saco aquí un centímetro y medio o sea no me tiene que quedar del todo recto sino como con curvita y en la parte de arriba voy a subir 12 centímetros para formar aquí la copa de arriba hacia el escote de la copa aquí en la sisa voy a bajar un centímetro y de este centímetro pasando por los 12 centímetros que subimos para la altura de copa y la llevo hasta el escote miren de aquí pase hasta el escote voy a hacer una pinza de asentamiento aquí en el escote para que no nos queden esas bolsitas este lo voy a hacer de un centímetro bueno me disculpan un poquito el ruido pero ha sido un proceso grabar este este vídeo entonces me disculpan si hay mucho ruido de fondo espero pues que me puedan escuchar y entender muy bien vamos con la parte posterior o la parte de la espalda lo mismo que eliminamos adelante en la parte delantera voy a eliminarlo atrás que son 5 centímetros aquí voy a marcar el escote de espalda que son 7 centímetros ahora sí con el curvígrafo lo voy a pasar al centímetro que bajamos de sisa una curva no muy pronunciada ay dios mío eso como que soltaron todas las gallinas por aquí los vecinos bueno aquí voy a sacar a cada lado medio centímetro y voy a marcarlo con la pinza si la pinza de en la parte de abajo así como se lo están viendo bueno ahora sí voy a cortar aquí aquí voy a marcar el largo de la tira para que hoy lo lan cuando vamos a cortarlo entonces nos que viene aquí voy a medir para sacar el holán desde el escote hasta el hombro y vamos a anotar esas medidas luego la sumamos con la medida que tenemos de acá de la espalda cierto entonces este holán va hasta la mitad de la espalda o sea que mido solamente la mitad vamos a separar esto por acá para poder hacer acá los asentamientos en la parte delantera entonces voy a abrir esta va a ser la el corte que lleva el vestido lo que vamos a hacer es abrir donde lleva el corte que es de la sisa como empezando la la parte más recta entonces elimino esa pinza y automáticamente se me va a quedar el corte o o ya la pinza abierta en la parte de la sisa vamos cortando acá abajo para que vamos aquí también lo corto pero miren que no corte a ras del escote porque aquí debo hacer la pinza de asentamiento bueno aquí se me despegó es necesario dejarla hasta el borde sin que se despegue pero aquí podemos solucionarlo igual está miren como estoy eliminando la abro hasta el fondo y ahora sí monto eliminando ese centímetro que es de asentamiento ahora sí como ustedes ven aquí me queda corrida un poquito de lo que hago es unir de la parte que sobresale o sea hacia afuera no la que hacia adentro porque entonces le mermamos al escote entonces siempre la de afuera es la que vamos a rediseñar voy a medir aquí en el costado se dan cuenta que también me quedó salida la parte de arriba entonces lo que voy a hacer es trazar una línea que me quede recta tal cual estaba ahora confirmo costado posterior con el costado delantero y debe quedarme de la misma medida aquí dice que tengo 14 centímetros esto mismo tengo en la parte delantera para la talla 10 cierto os estoy hablando igual sea la talla que sea la idea es que nos coincidan los costados bueno aquí ya tenemos el asentamiento del escote vamos a cortar acá estas piezas nos quedan separadas miren aquí voy a unir para confirmar también si esta línea que hicimos nos coincide miren aquí también tiene una cosita de nada pero todos esos asentamientos es necesario hacerlos y aquí ahora sí corto por mínimo que sea el lo que nos sobra lo que nos falta debemos hacerlo porque ya en la tela se nos diferencia y de pronto nos quedan mal cierto aquí pues quitamos a punta que pues el seno es redondo más como en punta cierto voy a marcar todas las partes para luego a la hora de armar no tener dificultad vamos ahora en la parte de la espalda entonces lo que voy a hacer es eliminar esta pinza aquí cogemos doblamos y pegamos o cortamos como ustedes lo prefieran bueno voy a cortar y luego voy a unir con un polvón se me acabó la cinta entonces la verdad no me gusta trabajar con un pegante me gusta trabajar más con cinta listo esa es la idea eliminar esta pinza y ahora sí de esta pinza bueno también aquí nos queda siempre van a igualar la parte de abajo porque al eliminar una pinza siempre nos va a quedar también ese desnivel entonces traten de no posible de que abajo quede parejo bueno aquí bajé tres centímetros y voy a llevarlo común así en esa curvita a la que a la pinza este es un corte que lleva el vestido atrás como para ponerle una tira bueno una agarradera y vamos a cortar y ya nos quedó la parte de la espalda estos son los tres moldes de la parte de arriba ya saben que la medida para el holand ya lo tenemos anotado cierto aquí para sacar la cinturilla voy a medir delantero y espalda recuerden que eso que estamos trabajando aquí son medias pues hasta media de delantero y media espalda entre los sumo o lo multiplicó por dos y eso va a ser el contorno de la cinturilla entonces para sacar el holand yo lo hice con dos cuadritos de 30 por 30 ahí me salió el holand yo tengo en el canal un vídeo donde les enseño cómo sacar un holand es súper fácil entonces les voy a dejar el link para que ustedes puedan hacerlo para la falda estaba campana entonces contorno de cintura dividido entre 6 aquí tenemos 10,6 pero como esta tela estira mucho yo solamente le voy a colocar 10 y aumentamos el largo de la falda que son 45 en este caso entonces vamos a hacer un ejemplo que es la falda entonces es la centro estos son los 10 que vamos a bajar para contorno de cintura cierto y de aquí para abajo va el largo entonces que hago yo 45 a las redondas al radio por 2 sería 90 más 10 que bajamos también que es el radio serían 20 serían 110 cierto entonces necesito tener un metro con 10 para sacar esta falda de este largo preferiblemente comprar uno con 20 porque ustedes saben que a veces viene descuadrada y todo eso esta falda lleva aquí un vuelo por aparte pero viene también cortado así campana entonces nos quedaría de 30 y el vuelo nos quedaría de 15 para que nos dé 45 bueno esto es aquí como se saca el holand más o menos pero como les digo les pasaré el link para que ustedes hagan el holand bien hecho y es muy sencillo les estoy dando la medida para el largo ahora sí les voy a explicar aquí lo de la falda tengo aquí un metro con 12 porque eso no le voy a coger ruedo es una tela bien elástica aunque ustedes ven que la tela que está en el vestido es como un algodón puede ser una papelina bueno sea la camisera pero pues yo tenía esos retazos aquí entonces voy a utilizar para enseñarles aquí voy a bajar los 10 que les mostré o sea tengo la tela los el metro con 10 lo tengo doblado en cuatro partes ahora sí en esta esquina donde están todos los dobles es donde voy a bajar los 10 centímetros que nos dio la división de contorno de cintura dividido entre 6 y le quité 6 centímetros 10,6 el 06 se lo quité para que no me quede muy ancha si quieren se lo dejan pero tienen que hacer un pequeño frunce en la cintura porque les va a quedar muy ancho siguiente desde aquí a partir de los 10 marqué el largo aquí estoy marcando a los 30 centímetros para que el vuelo de abajo me quede de 15 centímetros y aquí de igual manera cortamos y lo tengo listo vamos entonces aquí ya lo tengo cortado esta es la cinturilla estas son las partes de la blusa tanto delantero como espalda vamos a organizarlo aquí para que ustedes vean cómo va armado esta es la parte del escote recuerden que les dije marcar cada una de las piezas para que a la hora de armarse no tengan problema así es como va esta es la parte del costado y esta es la espalda así debe ir armado como este no va embonado este va todo con sesgo o bies entonces lo que voy a hacer es bueno este es el holand miren esta es la piecita que estamos mostrando aquí en la foto estoy haciéndolo con toda la paciencia aunque nos quedó súper largo pero pues la idea es que ustedes aprendan hay personas que no les gusta y otras que sí en fin y esto va sesgadito con esta tira la corte de 3 centímetros de ancha el largo pueden ser unos 40 centímetros empecemos uniendo la copa de costado con la copa de escote estoy haciéndolo con puntadita recta en una plana ahí me perdonarán las costuras porque por lo general hago es en la máquina familiar que es más delicada porque son piezas pequeñas y a veces bueno y perdonarán que la costura me va a quedar terrible pero la idea es que ustedes aprendan cómo se arma sí bueno después de haber armado copa de costado y copa central voy a cerrar aquí o a unir costado con copas o parte delantera todo eso lo está haciendo con puntada recta pero pueden hacerlo ustedes con la over y de igual manera si ustedes pueden ver a estas piezas no les aumente costura al ancho porque esta tela es elástica si lo van a hacer en telas que sean de tejido plano por favor por favor aumentar para costuras lo que ustedes vayan a a cogerse a un centímetro 07 bueno dependiendo su over y dependiendo la puntada que se le van a poner aquí lo que estoy haciendo es doblando esta costura o sea repisando para que me quede bien terminadito esta copa horma excelente ustedes van a ver cuando la modelo tenga el vestido puesto quedan súper bonitas porque ustedes pueden ver el vestido sencillo pero él lleva copita arriba salió aquí en la hormita no es así no más a veces los besitos van como el resultado con sesgo no este va con copita bueno empecemos por poner el bies o sesgo voy a empezar por la parte de atrás donde hicimos el corte empezamos de la parte de adentro hacia afuera bueno este como las prendas como le digo las piezas son muy pequeñitas y estoy trabajando en una máquina plana las costuras no van a quedar de lo mejor pero pues espero que no me juzguen tan duro que yo sé que aquí hay muchas que saben coser muy bien pero si la verdad se me complica en esta máquina y coser esto tan pequeñito bueno aquí estamos sesgando esto la idea es que nos quede aquí o sea que ustedes entiendan cómo va el armado sino tanto el terminado porque el terminado eso lo dan ustedes cada uno de ustedes que tienen que pulirse en sus trabajos yo no estoy haciendo ropa para vender o sea igual uno debe pulirse sin todo lo que haga pero aquí como les digo me queda es mejor dicho complicadísimo con esta máquina y estas piezas pequeñas vamos a sesgar después de la parte de atrás pasamos a todo lo que es el contorno tanto delantero como espalda sino que es algo que pasamos es lo primero que debemos hacer para que este sesgo nos tape esa puntita ahí aquí voy a dejar pasado unos 2 3 centímetros bueno más o menos porque aquí va un ojal que es donde va metida la tira que lleva la parte delantera y cruza la espalda o sea la que lleva el orán entonces aquí también voy a sesgar voy a tratar aquí de que que me quede bien pues al menos ustedes entiendan este sesgo va también de la parte del revés hacia el derecho y luego doblamos y montamos entonces siempre al ser angosto y esta máquina tan tan grande con esas piezas tan pequeñas y la tela también al ser elástica es un poquito complicada coser en esta máquina por el tamaño de las piezas sí porque estoy trabajando a escala no ustedes van a coger su cinta métrica todo el proceso siempre les digo es el mismo muchas son nuevas me dicen que yo hago que ropa para muñecas o sea este es un trabajo que se hace a escala porque pues imagínense yo cada vez que les enseño ustedes algo comprando dos tres metros de tela pues la verdad que sale bien costoso entonces yo trabajo con mi maniquí a escala de media o media escala pero no se preocupen que el proceso es el mismo listo así debe quedarme la otra parte miren como me quedo este si esa y espalda para poner el holand lo voy a pasar con una costura primero esto va en el escote esto también pueden hacerlo en la over o lo pueden hacer también con puntada recta no hay problema ahora voy a poner este sesgo aquí este lo voy a poner sencillo pero ustedes ya saben cómo se pega un pies o un sesgo se lo voy a hacer como para que me tape este borde y de paso este mismo me queda la tira que pasa atrás y esta tira es la que debe llevar o sea el holand nos quedó de 50 centímetros bueno no me acuerdo de cuánto nos quedó ahí saben que es anotadito ustedes van a hacer la suma del largo que les quede el holand cierto y la tira la coloque de un metro con 20 cada una para que me alcance a pasar atrás y amarrar y quede pues un poquito colgando entonces aquí vamos colocando el sesgo vamos doblando y aquí nos quedó listo ya el holand les cuento que este holand lleva un bordecito que es como un vivo blanco no sé un un detalle que lleva ahí me di cuenta cuando ya vea me di cuenta no se me pasó mejor dicho esto tienen que pegárselo antes de cerrar la cinturilla debe tener ya puesto es como un encajecito o sea yo le puse un encaje sino que se los voy a mostrar ya en la foto porque aquí se me olvidó ponerlo pero en la foto les voy a mostrar para que ustedes tengan en cuenta esto tienen que antes de pegar esta cinturilla ustedes ya tienen que haber puesto ese vivo que llevan el holand si ustedes se lo quieren poner obviamente no pues ese es el diseño que me mandaron esta es la cinturilla la estoy pegando también con puntada recta pero lo correcto es que se pegue con fileteador así es en telas así punto aquí voy a pasar también una costura para sentar esa costura hacia abajo la voy a pasar como a dos rayitas dos milímetros bueno aquí vamos terminando listo y ahora sí vamos con la falda miren voy a que ya tengo medio el centro entonces ustedes pueden ver aquí a pesar que le resté miren que esta tela de abajo es súper súper elástica o sea estira es como un 100% poliéster entonces estira mucho entonces lo que voy a hacer es cogerle también una costura para que no se me abra más y pues la parte de abajo lo que hice fue volverla a unir porque así está el diseño bueno miren que aquí me quedó como una ruguita eso es porque jalamos más la parte de arriba entonces tratamos de alfilerar para que nos quede bien bien puestecita listo voy a marcar aquí la mitad y si es en tela en tejido plano voy a bajarle 15 pero está como elástica entonces voy a bajar solamente 10 centímetros y a ese le vamos a poner cierre si ustedes quieren ponerle tira de amarrar en la parte de arriba entonces pueden poner una almilla abajo ya también es a gusto de ustedes miren todo lo que me queda sobrando acá a pesar de que le resté cierto eso es por la tela aquí en la abertura voy a pasar hasta abajo una costura de un centímetro porque vamos a pues yo lo voy a dejar abierto hasta arriba y le voy a poner un cierre o una cremallera y porque cierre es tipo de cierre hay mucho pero entonces yo le voy a poner una cremallera o digamos que pues lo vamos a dejar para poner cremallera listo aquí lo tengo ya con la costurita en la cintura entonces aquí nos queda más fácil ahora corregir el ancho que nos sobra porque a ver si jalamos para en la parte de arriba que nos dé el ancho de la falda entonces nos va a quedar arruga en la cinturilla entonces por eso debemos es en la falda eliminar lo que nos sobra y de esta manera lo hacemos pasamos una costura flojita y fruncimos un poquito y verán que no se va a notar mucho en la falda y pues si se nota no importa porque es una falda campana entonces no les va a quedar mal si eso lo hago en ambos lados uno con alfileres los dos extremos y lo que me sobra pues lo voy a ir frunciendo con con la costura que pasamos y aquí paso la costura también lo voy a hacer con la plana aunque esta debe ser con la over o si no tienen over con un zig zag porque pues recuerden que son telas que estiran y pues por el terminado igual debe ser con con una over o un zig zag la costura la estoy pasando aquí a un centímetro ya como veamos marcado centro voy a hacer lo mismo del otro lado para poder eliminar el exceso de tela que tengo en la parte de abajo ahora si retiramos el hilo que hicimos el fruncido y ya nos va dando resultados el vestido ya miren cómo va quedando a mí en lo personal me pareció muy bonito miren así es como ya nos queda espero que esta clase les haya gustado a miren el detalle del encaje lo que les decía eso deben pegarlo pero antes de poner la cinturilla para que esa partecita abajo pues les quede agarrada ahí bien ya quedó con el encaje pues esto también es opcional el diseño está con encaje si ya ustedes se lo quieren poner pues se lo ponen o si no ya es a gusto de cada quien y aquí pues iría la cremallera o lo que ustedes quieran ponerle y esos ojitos que dejamos atrás es para la tira que lleva el holand que ya va cruzada atrás entonces ahora se la pongo a a mi modelo para que ustedes puedan apreciarlo mejor o si no pues en la fotito les dejé también para que ustedes miren cómo va la parte de atrás miren este va así cruza y pasa por el ojal de igual manera este entonces espero que el vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal ayúdenme a compartir para seguir creciendo muchísimas gracias gracias